pero son cosas así bro, osea yo también voy a ir al partido, espero verte, yo quiero ir al partido yo quiero ir al partido a ver que es lo que, el partido anterior lo reaccioné si con Atsu Atsu pues me escribió, sabe que Atsu es panita amigo, la gente que no sabía, Atsu es el cantante por ahí venezolano, nosotros somos panitas, a veces salimos por ahí, me dijo vamos a reaccionar el partido reaccioné y relaja ahí, tú me entiendes, cositas de chill entonces, pero el partido de Jamaica también a lo mejor lo reacciona y tal pero pues no sé, vamos a ver, ¿crees que venezuela gana la copa américa? bro, la verdad sí, yo sí creo, la verdad, no te voy a mentir, yo no creería, no se me haría nada raro si venezuela gana la copa américa me está llamando mi novia ¿cómo así que Daniela lo engaña con güey, de dónde sacan eso? estoy viendo tu stream amor, o sea, ¿qué te puedo decir? me entiendes, yo, la gente, la gente se pone ahí a decir cosas, me quieren meter cosas en la cabeza ellos quieren, me entiendes, que yo me ponga triste, que yo, más bien, yo voy a ir a salir a tomar porque, o sea, últimamente te he llamado, no me contestas, yo ni siquiera sé dónde estás, me entiendes, no me dices nada la otra vez te llamé, la otra vez te llamé y de repente me contestaste como que así toda agitada y tal y yo como que, ¿para qué es eso? me entiendes vas a decir, aquí haciendo la comida para que cuando termines el stream, vengas a comer yo estoy acá cocinando, que mira mira, ahí tú estás cocinando, tú estás cocinando comida como para tres personas para tu hijo, para tu, para el cacho y para ti ¿estás mentiroso o no? es que voy a hacer burritos, carne ajá, ¿y quiénes van a comer ahí? ¿por qué tanta comida? solo los dos, para guardar para mañana viste, para guardar para mañana mi amor, ve, yo soy la persona que me entiende es difícil, ahorita va pasando por momentos donde las relaciones están, me entiende, están están yéndose por otros rumbos, yo ya, es difícil confiar no, Ale, yo que voy a estar con mujeres, ¿no ves que yo hago stream todos los días? ni siquiera tengo tiempo para mujeres yo soy, mira, soy yo y Milo, mi perrito que está allá atrás y mi perrota que se mete 10 tiros de la depresión que tiene nosotros estamos aquí, ¿me entiendes? relajados pues yo también soy yo y mi vida no hay que ocurrir ¡hijo! ¿cómo estás? hola hijo, ¿cómo estás? un besito que yo te bendiga no, pues sí, o sea, es así no, pero bueno, o sea, yo confío en ti yo confío en ti, ¿sabes? yo sí tú me... pero, ¿sabes qué? te voy a decir, imagínate que había pero eso te dice, yo no me he acordado había uno que dijeron en el chat que me escribió y efectivamente sí me escribió, pero yo nunca le respondí y yo entonces yo me acordé ¿quién te escribió? no me acuerdo cómo se llama ¿pero qué? ¿un influencer? sí, sí, tiene muchos seguidores ¿quién? 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 ¿pero quién di el nombre? no, bebé, no me acuerdo no, 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 pero me tienes que decir el nombre ¿quién? se llama Guti ¿Guti? sí, y él me había escrito y yo, uy, yo te iba a mandar pantallazo espera, ¿viste que cuando yo te dije a ti ey, te ha escrito gente y te pregunté un Guti y no me dijiste bebé, no, es que yo no caí en cuenta sino que ya cuando yo vi en el chat que lo estaban comentando yo dije, ay, y le iba a mandar pantallazo y anuló los mensajes ¿y qué te dijo Guti? no, me dijo como que tan bonita y yo lo dejé en visto ¿y eso fue hace cuánto? no, hace rato él me había dicho como hola y yo, hola, ¿cómo estás? y me dijo, ¿de dónde estás? linda, o algo así me dijo y yo lo dejé en visto porque pues yo sé que eso es para malos entendidos o sea, es de antes ¿pero eso fue antes o después de que tú y yo estuviésemos juntos? antes es que él es así, ¿me entiendes? él es así él escribe a todas las mujeres que están en Colombia a todas pero sí, sí, es verdad ¿pero tú le respondiste y le dijiste que lo amabas? no, 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 lo habían visto es que la verdad, todas las mujeres han visto a él ¿me entiendes? pero no, no o sea, yo confío en ti yo confío en ti si tú mismo me dices que yo de verdad creo en ti yo soy una persona que confía en mi pareja ¿me entiendes? hoy, amor igual que yo por lo menos mira, yo hoy hoy yo creo que yo voy a salir pero me invitaron tipo una mesa de puros tipos de paz aquí en Miami ni siquiera hay mujeres ¿sabes? no pero pues bueno a lo mejor si hay una mujer o algo así igual no es como que yo haría nada ¿me entiendes? pues eso espero, bebé obviamente más bien yo te voy a llamar y todo cuando vayan que me van a la casa para no manejar solo y eso bueno, me llama apenas vaya a venir y me llama y me manda una foto cuando está en su cama y me manda el reloj ya pones un reloj ahí atrás y me mandas una selfie así para yo ver que si es la hora que me está ok, baba pero tú me tienes que mandar también una foto cuando está acostada para yo saber pero una foto tipo ¿me entiendes? en tanguita para yo saber que eres tú de verdad bueno, dale pues yo se la mato bueno, dale pues mi amor vamos hablando cualquier cosa un besito, pe ok, chao les dije, bro bro, es que yo les dije yo les dije o sea, este ¿me entiendes? yo sabía que Guti yo sabía que Guti iba a estar ahí es que yo siempre lo supe yo siempre lo supe de un principio yo siempre lo supe de un principio Guti es una persona que le encanta mucho ¿me entiendes? di él ya suéltalo, suéltalo ¿cómo así? ¿cómo así? ¿crees que West consigue un nuevo fichaje este fin de semana? bro es West o sea, tipo tiene que tener ese teléfono explotado de pura geos no es mentira parece Blest bueno, la cosa es que la diferencia entre Guti y Blest es que Blest les escribe y Blest se las coge Guti les escribe y ya lo dejan en visto a mí me está ahí hay diferencias ¿me entiendes? pero Guti siempre está por ahí metido en todas las conversaciones y todo eso son cositas así ¿qué te puedo decir? ¿qué te puedo decir? son cosas así te mintió pues ella me dijo que fue no, yo le dije realmente que recuerda sabes cómo son sabes cómo son Jiri te va a joder y Bisa también Bisa 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 y tu hijo ya lo saludé estaba ahí estaba pasándolo un buen rato estábamos ahí ya bro más bien no te lejos de mentir los conocí ahorita y se parece mucho a mí se parece mucho a mí la verdad entonces yo creo que puedo ser yo y todo el padre la verdad ni siquiera el padrastro yo creo que puedo ser el padre este así que vamos a ver también obviamente conocerlo bien ir a jugar al básquet con él fútbol o béisbol lo que quieras jugar sabes porque yo tengo que ser un padre responsable un padre que está ahí yo sí soy un padre ¿me entiendes? yo soy un padre que está ahí yo no voy a ser un padre alejado un padre si un padre que está metido ahí llama a Wes que está llorando sí dame un segundo yo le meto un tiro bro no hay Wes también es una rata bro uno está pendiente de Wes y no le responde eso sí lo va a decir lo va a quemar lo va a quemar yo soy un buen amigo yo le escribí el primer día obviamente hablábamos nosotros hablamos y tal yo le dije le he escrito como tres veces porque yo soy un buen amigo yo sé que te preocupa hasta el libro estás bien ¿me entiendes? ¿cómo te sientes? o sea ¿cómo va todo? cualquier cosa no me responde no me responde ah pero deja que le escriba Arcángel deja que le escriba el Kun Agüero deja que le escriba Bles ahí sí de una de una respondí o no y un amigo que yo o sea pendiente de mi amigo tal porque o sea coño mi amigo está ahí en tristeza lo veo llorando ¿me entiendes? lo veo llorando ahí en pantalla ¿me entiendes? vamos a ver cómo está le escribo nada ah pero ya como yo no tengo seguidores como a lo mejor no tengo tanta plata ¿me entiendes? ahí sí es un cho es un cho yo lo voy diciendo de una vez y lo hablando claro ¿me entiendes? lo hablando claro a mí no me hagan después con esas cositas por ahí de que de que voy para Miami este lávame la ropa que bueno nunca se la la ve que tienen de esas trenes ese closet de paso mi mamá dejó todo tirado de ahí porque le dije tira esa ya tipo ya usando la misma ropa aquí que no se ha lavado nunca y viene y me destruye la casa ¿me entiendes? no aprecian bro no aprecian el arte no aprecian lo que uno hace por uno ¿me entiendes? no no es así es así yo le voy a darlo claro le voy a darlo claro de una vez a ver ¿qué es esto? ¿y cómo crees? ¿ustedes están escuchando? ah está desconectado no me toca cambiar mi número porque ya sé dónde lo hiciste ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? por lo menos yo filtré mi número por un descuido mío y a mí mi novia no me dejó por algo que no hice ¿sabes? uy César ¿sabes qué? eso fue un chiste muy pesado lo siento bro estás detonadísimo uff eso fue heavy eso fue heavy ey yo te voy a decir algo bro yo te voy a decir algo yo tengo miedo ¿me entiendes? yo tengo miedo y les voy a decir porque tengo miedo cuando Wes empezó a hablar y a contar la historia de esa noche bro quemó a toda persona que estaba en esa mesa todos salieron quemados de esa mesa bro o sea yo tengo miedo ¿me entiendes? yo tengo miedo a mí no me voy a después soltar por aquí que no sé de repente después de que la gente empiece a salir y de repente venga Miami y empiece a decir ¿me entiendes? a mí no me va a estar quemando y nada de eso bro yo tengo miedo bro esas quemaduras de tercer grado que sacan por ahí de repente era nada cuidadote cuidadote ya muchos han salido afectados por eso muchos se fueron afectados por eso